Uno de los principales atractivos en estas fiestas agostinas es el campo de la feria. Desde tempranas horas, los salvadoreños llegan a Cibarland para disfrutar de los antojitos y subirse a las ruedas. Realizamos un recorrido para conocer los precios de los productos y cuánto dinero han destinado las familias para disfrutar de las fiestas. Pues el lugar está bien bonito, la verdad es que para los niños, para que ellos se divierdan está bastante bien. Los precios pues como sabemos están bien altos ahorita, para mí está habiendo dólares las papas. Ya para venir una familia más o menos grande ya se gasta unos 20 dólares o más. No, más sí, por la verdad hay que venir con unos 50 dólares. Los elotes, dos dólares los elotes, estas cosas como, a dos, llevamos dulces, dulces a dólar, o sea, los patitos, y los patitos que están de moda ahorita, a unos 50. Sinceramente como unos 60 dólares, ¿verdad? Más o menos. Para unas cuatro personas. Para cuatro personas, ajá, y darse su buena vuelta. Por lo menos un par de vueltas. Los precios de las ruedas como el twister, el disco y el kamikaze es de 2.50, mientras que el famoso tagadá cuesta 3 dólares. La experiencia está bastante buena, creo que para todo aquel que tiene o quiere probar su fuerza en los brazos está bien, ¿verdad? Y para todo aquel, como dice, que nunca le han pegado, pues está bueno. La verdad, la adrenalina, el no querer caerse y estar dando vueltas, pues es lo mejor. El precio de los churros españoles, elotes locos, papas fritas, tostadas y otras golosinas es de 2 dólares. Los comerciantes comentaron que algunos productos como las papas y los elotes han subido considerablemente de precio en comparación con el año anterior. Las papas que están bien caras y el elote y la yuca, pero igual ahí vamos saliendo adelante. Ahora ha subido porque ha subido a 75, a 80 dólares y antes lo comprábamos a 28 y a 35 dólares. Sí, sí, pero el elote sí está caro también porque lo comprábamos, el ciento lo comprábamos a 12 dólares y hoy lo estamos comprando a 30 dólares. Los invito estos últimos días y la semana que viene que van a estar, los invito a que vengan y pues que no se pierdan esta emoción que se siente.